No puedo sobrevivirte, se me acabó la ilusión de esa noche que te fuiste Tú me deshiciste, ya no consigo dejar de pensarte Entre grave dolor, imagino tu carita triste Cuando me dijiste, lo siento tanto ya no puedo ver Quedamos enamorar para que continúe Estímate al corazón, maldito un momento que te encendí Si me haces adiós, llego a tu familia Malditas las ganas de volver a verte si ya te perdí Maldita suerte de creer en ese mundo Vivir para ti nunca en ese mundo Maldita la hora que nos prometimos al pensar el cielo Y el cielo se besó Son muchas las vueltas que nos da camino Desesperado me ves, como me vuelvo al destino Inmenso vacío Solo me queda de tu alegría Una botella del mar Un río de melancolía Y yo que no sabía Y yo que no sabía Que tú eras santo y eras todo el infinito para mí Me vuelvo a tu amor Aunque sea de mí Maldita el momento que te encendí Si me haces adiós Si me haces adiós y te amo por mí Malditas las ganas de volver a verte si ya te perdí Malditas las ganas de volver a verte si ya te perdí Malditas las ganas de volver a verte si ya te perdí Me lleven tu alegría